Vuelve el Temudas Fest a Las Palmas de Gran Canaria. A partir del 3 de septiembre hasta el 18 puedes disfrutar de teatro. ¡Ay, el teatro! ¡Ay, que me encanta a mí el teatro, los actores! Bueno, el teatro, música y danza durante unos días repletos de algo maravilloso y ese algo se llama cultura. Hoy vamos a contártelo absolutamente todo. Bueno, pues aquí tengo a la mismísima directora del Temudas Fest y yo quiero saber, Marisol García, ¿cómo es posible? 25ª edición, 25 años. Ya pasó de adolescencia, hija mía. Sí, pues estamos de celebración, efectivamente son 25 años ya de celebración del Temudas y este año pues para celebrarlo hemos querido cambiar el formato. El Temudas se caracteriza porque precisamente es un festival que va dirigido a la familia en general y al público, pero también me he querido arriesgar este año y apostar por esa programación más gamberra, más adulta para un público pues diferente. Hombre, y tanto que es gamberro porque este año comienza en septiembre eclipsando a la vuelta al cole. Sí, hemos elegido esa fecha porque creemos que está, es como el inicio de la vuelta a tu actividad normal, al colegio, al trabajo, está ese puente del Pino donde es festivo y podemos disfrutar de actividades al aire libre. Para mí ha sido todo un reto esta programación, el tener 26 compañías nacionales, 12 locales, 5 internacionales y que pues repetir aquellas porque habrán compañías que son ya legendarias en este festival y hay compañías nuevas pues para que el público pueda ver las distintas tendencias por donde están dando las artes de calle que tan generosas son, no, porque estás aquí en la calle de repente pasa y te puedes encontrar con un gran espectáculo que no te hubieses imaginado si no vas a un espacio convencional como son los teatros o las salas. Tenemos nuevos espacios como es la Marquesina, la Plaza de Canarias que va a estar la parte para la gente más joven, la danza, el hip hop, después tenemos el Parque Doramas, tenemos la sala de paper, como bien dice, para teatro de objeto, teatro de marionetas, tenemos el espacio Miller con unas horas nocturnas, también como un espectáculo más gamberro, más atrevido. Sabes que el Temuda es un festival completamente gratuito, todos los espacios al aire libre son gratis, únicamente serán de pago en aquellos espacios habituales donde normalmente se paga como en el Teatro Guiniwada, en la Sala Mille, pero de resto todo es gratis, previa, preinscripción, como bien sabes, a través de nuestra página web LPA TemudaFest que te redirigirá a el enlace para que te inscriba. Larga vida a la gamberrería pura y dura y también a Temudas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.